Hola, soy Diego Valdivia, pianista y compositor de la provincia de Cádiz y bueno vamos a disfrutar hoy de una visita aquí a la sierra en nuestra provincia que tenemos de todo. ¿Qué pasa Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Zahara de la Sierra. Y vamos a hacer un poquito de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Del árbol a la botella. Mira, vamos a ver, Diego, cómo cogemos las aceitunas en la Sierra de Cádiz, ¿sabes? Que es un olivar tradicional de montaña, por lo tanto todos los trabajos que se hacen, incluido la recolección, a mano. Cogemos la vara, que es el instrumento tradicional del olivarero aquí en la sierra y nada, pues se va dando palos laterales para no hacer daño al ramillo. Pues ten en cuenta que el año que viene el olivo va a echar aceitunas en medida de cómo lo trates este año. Claro, si la rama la dañas ya no va... Correcto. El año que viene no va a echar flor ni va a echar aceitunas. ¿Quieres probar o qué? Bueno, yo no soy ningún experto, pero me atrevo. Un proceso totalmente eficiente. Totalmente circular. En todas sus fases. Totalmente circular. No hay residuos. Todo se aprovecha, ¿vale? Como biomasa, como aceite de oliva, lógicamente. Como alimento para las cabras. Alimento para las cabras o incluso como compost. Aquí tenemos el resultado. Esto es puro zumo. Oro, oro líquido. Oro líquido. Mira qué color tiene. Es brutal. La aceituna estaba en verde, por lo tanto el color es súper intenso. Y nada, es un aceite de oliva virgen extra sin filtrar. Extraído en frío. Extraído en frío y procedente de nuestros olivares de montaña. Está buenísimo. Este es el resultado de nuestro trabajo hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video